Hoy queremos platicar un poco sobre cómo ha sido tu experiencia. Como nicaragüenses estamos muy contentos por tus logros. Contamos cómo ha sido tu vida desde Miss Nicaragua. Esa experiencia después de Miss Nicaragua, que además es una pregunta que muchas veces me han hecho y entiendo que es normal porque ha pasado ya bastante tiempo. Ya llevo 11 años desde que fui a Miss Nicaragua y todavía es como que fue hace un par de meses porque sigo relacionada con temas que a mí además me abrieron puertas más bien en Miss Nicaragua como tal. Hoy me dedico a una profesión que está muy relacionada con lo que yo hice y lo que aprendí en el concurso hasta el día de hoy. Te puedo decir que ha pasado mucho, muchísimas cosas, cada día aprendiendo más, que es básicamente lo que el hombre, creo yo, viene a hacer en la Tierra y es aprender todos los días. He crecido en todos los aspectos. Veo la diferencia que hay entre la Marianela de hace 11 años. Profesionalmente exitosa. ¿Cómo has conseguido el balance? Yo la verdad es que siento que como que las dos cosas están de la mano. Mi vida día a día es mi trabajo, me relaciono con la gente que trabajo, mi empresa la tenemos mi esposo y yo, entonces estamos todo el tiempo siempre haciendo cosas de la empresa y nos gusta, no sentimos que nos agobiamos y yo creo que ese balance se logra disfrutando de lo que uno hace. Entonces, llegaste a Panamá y seguiste trabajando como modelo. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Fue nueva? Bueno, fue como continuar porque en Nicaragua siempre trabajé como modelo. Llegar a Panamá fue, creo yo, aprender de un nivel de modelaje mucho más avanzado, más alto, más profesional y que tienes que ponerle más mente. Es decir, tienes que dedicarte mucho al tema del modelaje, a todos los ámbitos del modelaje. Aprendes a hacer fotografía, a hacer pasarelas, hace mucha pasarela en Panamá. Fue así que en Nicaragua son cosas muy esporádicas, muy específicas. Te mueves con gente que sabe hacerlo muy bien, que trabaja internacionalmente hablando. Hay eventos grandísimos como Fashion Week, como Macrofest, que son enormes, y eventos enormes del medio de la moda, del mundo de la moda. Entonces, estás muy relacionada con muchos ámbitos de la moda como tal. No me costó porque siempre lo tomé muy en serio. Hay gente que ve esto como un hobby. Para mí el modelaje nunca fue un hobby. Siempre fue un trabajo y de la misma manera me preparaba para eso. Entonces, en Panamá eso se te exige. Yo creo que cuando uno siente que hay alguien que ha logrado sus sueños y que está ahí perseverante en eso y que va logrando sus metas, uno siempre quiere escuchar qué es lo que ha hecho, cómo ha hecho para llegar a eso. Yo no digo que yo he cumplido todo, todavía tengo muchas metas en mi vida y todas las que he ido logrando, las que he ido haciendo con mucho esmero, pensando en cada momento qué es lo que quiero conseguir y cómo conseguirlo.